Nos enlazamos con nuestra compañera Cariana Colmenero, se encuentra en calles del estado de Yucatán. Cariana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, estoy muy feliz de estar aquí en Mérida, estoy en Plaza Grande, aquí en el centro. Estamos a casi 30 grados centígrados, todavía no son ni las 7 de la mañana. Chicos, pásenle de este lado. Quiero que conozcan las bombas yucatecas, que no es comida, que no es una prenda. Son dichos, ¿verdad? Échate uno. Ay, qué bonito reloj tienes, se ve que es de marca cara, con razón tu mujer dice que ya no se te para, el reloj bomba. Por acá, a ver otra. Ahí va, me gusta ver televisión, aunque mi doña no haga mueca, pero lo que más me gusta es la programación de TV Azteca. ¡Bomba! ¡Bomba! Estos son dichos populares, ¿cuándo se usan? ¿En qué momento? Se usan en las jaranas, aquí pues tenemos la danza que es la jarana y en el teatro regional siempre hay alguien que dice bomba y pues el bailarín la dice, la canta. Hay muchas pícaras, ¿eh? Por cierto, era lo que te iba a preguntar, él es Jesús, él es Irving. Irving, esto es como muy light, ¿verdad? Porque son generalmente picaronas. De hecho, solo porque es televisión, estamos siendo las más tranquilas, porque en realidad hay bromas, ahí hay bombas, pues picarditas, como quien dice. Porque la bomba es algo muy padre, después de la jarana, siempre están bailando, tacataca, 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 y de repente se escucha la voz de la persona que está bailando, y ahí dice, ¡bomba! Y ahí recita la bomba, y al final todos dicen bomba y aplauden. ¡Ay, qué bonito! Yo estoy encantada, me encanta su acento, y ahí les va una. A través de la tele, yo sé que siempre me ven, su reportera a todo terreno, yo siempre seré bomba. ¡Eso! ¿Qué tal, chicas? Aprendió bien, aprendiste muy bien, Cariana. De verdad que sí, pues las bombas no pueden faltar en la fiesta, y es un momento de verdad donde incluso las familias, aunque sean picaronas, la pasan muy, muy bien. Así es, pues muchísimas gracias, y aquí voy a estar por Mérida, encantada de escucharlos, de verlos, disfrutarlos, hay muchas cosas por acá, así que esténse muy pendientes con imágenes de Ricardo Pérez y Peter, también vamos a andar por las calles de Yucatán. Pues chicos, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Oye, una brasa para todo México que nos está bien en este momento. Y ¡bomba! Muy bien, gracias Cariana, saludos a todos por allá. Un abrazo. Qué envidia, de verdad. De verdad, es que sí, qué talentos.